Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Un día más acá con ustedes, amigas. Hoy vengo con un videíto bien chiquito, con dos regalitos que voy a hacer. Bueno, les cuento, amigas, que estuve buscando precio para comprar acolchado, que le quería regalar un acolchado grande para mi nieta, mayor. Y resulta que, bueno, fui a... Tampoco es que caminé mucho, ¿no? Fui al shopping y fui, creo que a dos casas o tres. Donde eran más en cuenta, eran estampados. Yo sé que el estampado a veces no gusta, o aburre de verlo después en la cama. Entonces busqué un lugar que hubiera grande, que fuera un colorcito más o menos que a mí me gustó, así que pienso que a ella también le va a gustar. Más o menos que pegue, ¿no? Con los muebles, con el somier, con lo que sea. Este... Y bueno, y digo, pero antes de ir a llevárselos, se los voy a mostrar a mis perlitas, que saben que a mí me encanta mostrarles todo, amigas. Bueno, les cuento que conseguí un queen, y lo conseguí en... Bueno, habían tres colores. Habían azul y gris, azul francia y gris. Me pareció muy bochinchero. Después había bordeaux y beige. No estaba mal. Pero a mí me gustó el verde, no sé por qué. Vieron que hay años que a uno le da por... Y ya lo puede cambiar por color que quiera. Digo, hay años que a uno le da por un color... Y bueno, y ahí. ¿Ven? Este lado es gris, es reversible, y de este lado es verdecito. Y es bien suavecito. Espero que le guste, que, bueno, si no le gusta, lo cambia ella por otro color, lo que ella quiera. Yo lo que me fijé es que sea grande, porque ella cambió. Su saumier, que tenía, que era grande, pero no era tan grande como el que se compró ahora. Y entonces este... Digo, bueno, voy a comprarle uno que sea bien grande, porque así, eso de andar que te quede corto, no... en el invierno no va. Bueno, así que... Y este ahora sí tiene alguna... Acá dice. Acá dice. Es de la línea... Vamos a leerlo. Dice... Atenbún. ¿Va? Y es de... Enredó, ¿eh? Ed Redón. Ah, yo estoy pronunciando mal, seguro. Bueno, tacto de pluma, o sea que quiere decir que el tacto es suave. Dice, relleno en sintético con fibra siliconada. Posible lavar y secar en la máquina. Solo se puede lavar a máquina también. Este... Hay que tener una máquina grande. Yo, la verdad que mi lavarropa es de cuatro kilos y medio y a mí los acolchados no me entran. Ni los acolchados, y menos una manta, una frazada. Va, una mantita sí, pero una frazada de dos plazas, no. Y este... Así que las que se van a comprar este... Como quien dice, una lavarropa, ya cómprensela. Y ahora veo que vienen de diez, doce kilos. O sea que tiene bien grande el orificio y uno puede meter ahí el acolchado y no pasa nada. Pero este... En mi tiempo, desde que yo tengo mi lavarropa, que por suerte, gracias a Dios, me ha durado mucho, este... Es de cuatro kilos y medio, no entra mucho. Pero lavar, lava. Entonces que siga este... Funcionando, seguiré con ella. Bueno, este sería lo que le había centrado a mi nieta para regalarle. Y a mi hija, yo siempre me gusta llevar algo. Siempre llevo cositas cuando voy a la casa a mi hija, le llevo cositas de regalo y eso. Y compré este buble que estaba precioso ahí en el Antel Arena cuando fui, que había la exposición de... Bueno, de todo. Imagínense que había hasta de buble. Me compré este, pero después que lo compré, dije, no, se lo voy a regalar a Mary porque para mí esto es como estar... ¿Tener esto enfrente? ¿Bizcochos? Es como decir, Mary, anda con... anda a comprarte bizcochos. Por suerte, acá en la panadería les cuento, me queda lejísimo la panadería. Le pongo así, así que lo ven, está lindo. Está bien sufridito, dice café, después dice tarta de fiambre, 6 euros a 6 euros 50 céntimos. bueno, acá, después dice chocolate y con torta, 19,90, bueno, en fin. Si Vicky es europeo porque tiene esto en euros, bueno, no sé qué le estaba contando. Ah, que digo, que les cuento que yo, acá cerca de casa, no tengo una panadería. Sí la tengo a un galén a ver una, dos, tres cuadras que cerca, pero no tienen cosas ricas, mejor, porque si no yo iría todos los días. Nosotros no compramos pan todos los días. Miren lo gorda que estoy yo y no como pan todos los días, así que, no se ve uno engorda de todo lo demás. Este, y como les decía, si yo tuviera una panadería que hiciera cositas ricas cerca, no, pero tienen autos, yo no sé manejar. Autos acá en mi casa hay muchos siempre, pero no sé manejar. ¿Y qué les iba a decir? Entonces yo dije, yo esto, con todas estas donas y corazanes y yo que sé cuánta cosa que hay acá, me lo pongo enfrente y lo que me va a dar es ganas de comer eso. Mejor se lo llevo a mi hija que es flaquita, que ella sí que puede comer todo lo que quiere porque está bien flaquita. Este, y, y está, y porque la verdad que los hules, yo acá donde estoy tengo un hule, acá que tiene todo de mariposas, este sí que está bien porque tiene flores, y este que está bien acá. Este, pero este no, este es muy tentador, me encantó, pero dije, no, no, Mari, eso no es para vos. Así que cuando vaya se lo llevo para regalárselo a mi hija. Pero les quería mostrar el aconchado, amigas, que está lindo, me gustó, y bueno, espero que a mi nieta este, le sirva, seguro que le va a servir porque es, es queen, es muy grande, y le guste. Así que vine solo para eso, amigas, a mostrarles estas cositas, que eran poquitas, estas dos cosas, hacía el videito, se hacía corto, y como les digo siempre, mis amores, seamos agradecidas, positivas, y felices. Les mando un super beso, y nos vemos en el próximo video, que veremos, supuestamente, digo, yo que voy a hacer de compras de supermercado, porque si eso, siempre tengo que comprar, obviamente. Bueno, las quiero, amores, dedito arriba, pórtense bien, y suscríbete al canal, que tengo contenido variado. Bye, bye.